Durante su reinado como Intercontinental Champion, Randy Macho Man Savage llevó demasiado lejos su defensa del título frente a Ricky de Dragon Steamboat. No puede respirar, mira eso, no puede respirar. Mmm, sí, Macho Man Randy Savage, Intercontinental Heavyweight Champion, estaba en estado de shock cuando Ricky de Dragon Steamboat regresó. Steamboat regresa al rinte a su aplastamiento de la rince. Pero en esta ocasión, frente a la audiencia más numerosa del mundo, no solo te avergonzaré, no solo te haré un ping con su cuenta de 1-2-3, voy a deshacerme de ti para siempre. Ha llegado el día, ha llegado nuestro momento. Chocaremos como titanes. Pero solo habrá un ganador. Macho Man y The Dragon resolverán sus diferencias en el ring de WrestleMania 3. Pero esta no era la única intensa rivalidad dirigiéndose hacia un gran evento. WrestleMania 3, el evento principal más grande de todos los tiempos. El Heavyweight Champion of the World, Hulk Hogan y el aspirante, el antiguo amigo de Hulk, a Andre de Jayan. Cuando lo vi ahí fuera con Bobby de Wessel Heenan, supe que había cambiado. Estoy aquí por una razón. Para desafiarte un combate por el World Championship en el WrestleMania. ¿No te lo crees? A lo mejor esto sí te lo crees, Johan. Cuando me arrancaste la camiseta, cuando me arrancaste el crucifijo, arrancaste los corazones y las almas de todos los pequeños húster. Créeme, WrestleMania 3 será tu última lección. Au revoir.